Música 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 Fue dia feligo Hablar contigo Porque olvidamos que hace bien Cada uno de los dos Ya viene unido Fue dia feligo El duro lecho de acercarme a conversarte con el pretesto de que de algo quiero hablarte un solo paso en paso y nada ya no puedes perder fue mi abenicio este deseo que se esconde en la vida el fuego atroz de una pasión desesperada de esa inquietud de alfugada con el hambre desgastada fue mi abenicio